Venimos ya hace un tiempo trabajando conjuntamente con los distintos actores involucrados en todo este proyecto que apunta justamente a resaltar los valores del ecoturismo en Concepción como Portal Oeste de Acceso a Liberá, trabajando con todos los distintos organismos del Estado Provincial, como la Subsecretaría de Turismo, de Recursos Naturales, de Parques y Reservas, de todos los prestadores de obras de infraestructura también, y sobre todo con lo que son los actores locales, el municipio, el Consejo de Liberante y las distintas organizaciones, para poder conformar este plan de desarrollo de largo plazo, donde como bien se planteaba en la actividad al día de hoy, quede definido el ecoturismo como política de Estado para el desarrollo de Concepción, y sobre todo arraigando claramente los conceptos y concientizando en toda la sociedad el porqué del ecoturismo, que el ecoturismo no es un libro ni una idea, sino que es la posibilidad cierta de que los pobladores de Concepción puedan desarrollarse en su propio territorio, que puedan evolucionar en actividades, en pequeños emprendimientos muy dinámicos, casas de comida, actividades turísticas, justamente el turismo tiene esa particularidad, la capacidad de que sin grandes inversiones, o complementando también las grandes inversiones, el poblador común pueda sacar beneficios, pueda mantenerse en un territorio y sobre todo pueda crecer, que es el sueño de todos los parrentinos. Y aquí en Concepción se da una oportunidad única, ya que todavía no estaba desarrollado. Sí, tiene condiciones, hemos estado trabajando con distintos especialistas a nivel nacional e internacional, condiciones ecoturísticas únicas, condiciones de recursos naturales, condiciones de ámbitos culturales, históricos y sociales, que hacen a Concepción un espacio único para la explotación del ecoturismo, y que justamente lo que requiere es ir avanzando con una planificación ordenada, con una concientización social y con un esfuerzo conjunto de todos los distintos actores, para poder hacer realidad justamente estos objetivos. Pensemos que ningún proyecto sustentable puede llevarse adelante con una mera decisión política, necesita que la misma sociedad lo tenga muy concientizado, que haya un compromiso fuerte de todas las partes, y sobre todo que se plantee la continuidad. Como bien decíamos, las políticas de Estado no pasan por ningún gobierno, ni ningún tipo de gestión, sino por la sociedad que reclame, que ese es el rumbo que la sociedad pretende, y que es justamente el objetivo de progreso que se aspira. Concepción ha sido bendecida por la mano de Dios en su naturaleza. La vía diversidad que tenemos aquí circundando al pueblo, y esto que ya es un valor muy preciado en el mundo, donde mucha gente es capaz de invertir sus dineros para conocer precisamente los mamíferos, los reptiles, las aves, el comportamiento de los esteros, y bueno, Concepción puede brindar eso. Así que tomamos la decisión hace un tiempo de brindar oportunidades también a Concepción con distintas decisiones, fundamentalmente para proveerlos de museos, de centros de interpretación, de senderos, del predio para la fiesta del peón rural, de un camino de acceso a los esteros, y ya estamos en la etapa de volcar al pueblo lo que se hizo, pero fundamentalmente a consensuar con los concepcionistas lo que hay que hacer, que tiene que ver con la toma de conciencia, la capacitación, y todas las cuestiones que son inherentes para que un proyecto perdure en el tiempo. Es una oportunidad que ha visto el gobierno de la provincia y tomó la decisión política de volcar recursos y dineros en el pueblo, y creo que es una decisión sabia la que hemos tomado. Creo que lo que tiene Concepción y que puede ofrecer desde su naturaleza es un bien preciado, que hay que conocer, hay que divulgar, hay que disfrutar y hay que cuidar.